¡Suscríbete al canal! Tenemos que limpiar al menos un par de niveles de la mazmorra que me encantaría hacer ambas cosas La señorita Encantías nos pedía 5 de fe, por lo cual necesitamos un día de religión, un día de iglesia más Tenemos que desenterrar el zombie que nos había dicho Gunther Y bueno, luego hay que hacer papel, tinta, todo eso poco a poco, filetes de pescado, de plata y de bronce Los de bronce para el obispo y los de plata para el tipo del norte, ¿no? El que nos pedía pescadete para enseñarnos una receta, creo Un hacha de hierro, tenemos que farmear hierro Vamos, hay que hacer un montón de cosas, por cierto, espérate De hecho me puedo cambiar ya las herramientas A ver, ¿dónde se hacía eso? En el yunque era Sí Mira, podemos hacernos un hacha, una pala, un pico Pues de hecho me lo voy... el martillo oxidado, ¿para qué es? ¿Para qué es el martillo? Mira, voy a hacerme un arma de cada Pico, pala Y un... y esto O sea, pico O sea, hacha, pala y pico Eh... perfecto, perfecto y perfecto Y estas oxidado... las voy a mantener ahí De hecho las voy a guardar porque tengo todavía que estudiarlas En el sótano Así que las voy a mantener Están ya súper cascadas, ¿eh? Esto me lo tengo que llevar, las historias, para meterlas en el sótano Eh... y ya, ¿no? De repollo, no sé cuánto Mira, pues cebolla Necesitamos calabazas Tengo que plantar una calabaza de... De hecho me voy a llevar un hacha de hierro más Para el tipo que nos pedía el hacha Vale Fantástico Pues vamos al norte Un par de setitas Setitas Un par de vallitas Vamos al norte a buscar al zombie Que si no me acuerdo... que si no recuerdo mal estaba aquí arriba Donde despejamos el camino, ¿vale? O sea, no está muy lejos Y tendríamos nuestro primer zombie Lo que pasa es que todavía tenemos que resucitarlo Mira, aquí farmear piedra Mira, aquí, 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 aquí Aquí era, aquí era, aquí era Este es el lugar del que hablaba Gunther Debería empezar a buscar a ese zombie A ver Mira, ahí está Aquí tenemos nuestro zombie Pero hay que resucitarlo, ¿vale? Y para resucitarlo hacía falta un montón de cosas Empieza a construir un aserradero Vale, este zombie podemos utilizarlo arriba Para el aserradero ¿O está resucitado ya? Creo que está resucitado ya, ¿eh? Realmente Ese zombie creo que ya está resucitado Gente Pero no me acuerdo Creo que sí Tú, había una mejora que me pedía 200 Mira, líquidos de embalsamamiento Mesa de embalsamamiento Embalsamamiento Camasto refrigerador Segunda oportunidad Aquí está Mesa de resurrección Esto es lo que vamos a necesitar Para resucitar cadáveres Lo que pasa es que para resucitar cadáveres Hacían falta unos líquidos Mira, ha puesto el repartidor Que no me acuerdo Cómo se conseguía Bueno, ya lo miraremos Había una cosa que me pedía 200 Esto Necesitamos la viga ¿Os acordáis? Nos hace falta esto Las vigas de madera Para poder abrir el camino abajo Voy a poder despejarlo Y que sea un poquito más cómodo ¿Este podemos llevarlo al aserradero? A ver Mmm, no puedo ¿Por qué? Una aserrección ¡Trabaja, cabrón! No me acuerdo cómo se podía Craftear esto, eh Bueno, espérate Me lo voy a llevar Y lo voy a dejar por ahí tirado Joder Tum, 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 tum Realmente me gustaría ir a la mazmorra Lo que pasa es que ahora mismo Igual sería un riesgo, eh Espérate que tengo que luchar aquí Vale Madre mía Joder, cómo quité hasta de carry Vamos a picar un poquito de hierro, tío Me llevo todo Me llevo las dos losas de madera De madera, de piedra Y me llevo el zombie también Y averiguaré Cómo coño Se levantaba El aserradero ese A ver Mongolo Así, vale Ok Así era Tum, tum, tum No Esto es un poco lío Vale, así Perfecto Es que me lo quiero llevar Todo a la vez Porque soy un ansias Vale Así Me lo quiero llevar Todo a la vez Es imposible, tío Vamos a dejar el zombie aquí en medio Creo, eh Que no me acuerdo Que se hacía con él Bueno, de verdad Vamos a ponerlo aquí en la zona de meditación Que medite sobre su no existencia Javier Vale, ya tenemos piedra Hay que decorar la iglesia Hay que decorar el cementerio En fin Hay que hacer una cantidad de cosas todavía Que es una locura Hierro tenemos un montón Realmente, eh Tenemos una poción de vida Eh, voy a hacerme la primera zona de la mazmorra Lo que pasa Igual debería Debería quitarme un poco de esto, eh Voy a quitarme un poco de cosas de aquí Voy a quitarme esto Voy a quitarme esto Esto Voy a quitarmelo todo Esto también Esto Esto, esto Luego lo recojo, ¿vale? Lo que va a hacerme el primer piso Al inquisidor todavía no tenemos que ir Nos da un poco igual Y esto, mira Esto habría que quitarlo Hay que hacer una viga Diez cuñas Y cuatro de estas, ¿vale? Diez cuñas Una viga Y cuatro piezas Vale Para conectar iglesia con casa Y estaría bien, tío Vamos a hacer la La primera El primer piso Que me gustaría conseguir slimes Mira, aquí te dan semillas Uh, semillas doradas, eh Aquí consigue semillas doradas O sea, de calidad Eh, de máxima calidad Porque está bronce, plata y oro En cuanto a calidad, ¿vale? Uh, slimes Así que la espada que tengo es un poco Chusta, eh Vale Espero no quedarme sin energía Porque tengo un montón de vallitas Pero no sé si me van a ser suficientes, eh Conseguimos chatarra Conseguimos un montón de cositas Mira, mira, mira Más semillas doradas, eh Si consigo dos más puedo plantarlas Y me dan semillas doradas Me dan cebollas doradas O sea, doradas Calidad oro Cuando digo dorada me entenderéis, ¿vale? No es que la cebolla sea de oro Sino que es de calidad oro Así que como soy tonto Pues hablo mal Uf, me ha pegado una buena hostia, eh La chatarra también podemos convertirla en En hierro Si no me equivoco Vale, slime verde Lo que creo que el slime que necesito Creo que es el rojo Uf, no sé si me va a dar la energía, eh No sé si me va a dar la energía Para limpiar toda esta zona Bueno, a las malas puedo comerme algo Uf, a las malas no puedo comerme nada, tío Vale, perfecto Orrando energía y pegándola a todos a la vez Jejeje Vale, fantástico Vale, buenísima Igual si me da Me queda por arriba un camino nada más Fantástico Uh, más cebolla dorada ¿Cuántas tengo? Tres A ver si me dan una más Sería estupendo que me dieran una más Voy a comer todas las vallitas, total Vale, aún me queda energía ¿Me dará suficiente para limpiar lo que queda? Yo creo que sí, pero Madre mía, como quitéo, chaval Uf, lo que no puedo es perder golpes Como acaba de pasar ahora Esto hay que matarlos a la vez, ¿vale? A ver, a ver si podemos darles a los tres a la vez De alguna forma Ah La he liado La he liado un poquito Ah, y no tengo nada, tío No tengo nada que me pueda llevar a la boca, ¿eh? Tengo la poción, pero me da vida No me da resistencias Vale, quedan estos murciélagos Guay, quedan un montón de... No me da la energía, gente No me da la energía ni del... Broma, vamos A ver, ¿qué hay aquí? No, no me da la energía Ah, qué pena Bueno, pues nada Hemos conseguido un montón de cosas, ¿eh? Así que creo que no te la da por terminada Primero tienes que matar a todos los enemigos Exacto No te la da por terminada Me toca ir Uh ¿Y este problema de aquí, de bug? ¿Lo veis? Está medio bugueado eso Nada, me marcho No puedes bajar el segundo nivel sin matar a todos los bichos Ah, no lo pensé Yo dije, bueno, con 30 vallas Entro con 30 vallas, ¿no? Con 30 vallas me lo paso Me falta energía Vale, no pasa nada Hemos farmeado aquí un montón de cosas Nos vamos, entonces Lo que pasa es que tengo que dejar ahora un montón de cosas No sé cómo repartir todo lo que he cogido, ¿eh? Bueno, chatarras, cortezas y tal Lo pongo en el baúl de arriba Y descuñas, una viga y cuatro piezas, ¿no? Voy a llevarme lo que tengo aquí No Va, ya vendré por todo eso Aquí tengo que dejar clavos Esto Los boles de cerámica Corteza Chatarra Y ya Todo esto va para abajo, ¿eh? Bueno, slime verde lo puedo guardar aquí Porque creo que puedo cocinarlo, ¿no? Voy a utilizar slime verde Manzana asada Slime verde Mira, slime verde con miel Y hacemos gelatina verde O podríamos hacer gelatina roja ¡Uh! Maravilloso, ¿no? Espérate Sumitos de vallas Voy a hacer sumitos de vallas Para energía, energía, energía Encima da 36 de energía, ¿eh? Mira, es el día del Es el día del astrólogo Hay que ir a entregarle Lo que hay que entregarle El diario Para que nos dé más misiones Vale, voy a hacer esto Sumitos de vallas Muy ricos Esto aquí Las alas de murciélago No nos valen para nada Esto tampoco Esto lo voy a guardar En el baúl de fuera Y lo que haremos es Voy a hacerlo de este Vale, y ahora todos estos Ups Tres gelatinas rojas No son muchas Pero oye, algo es algo Y esto lo vamos a poner aquí Nos quedan sumos de vallas Nos faltan más slimes, ¿vale? Ups, esto no es Es esto Vale, pues ya tenemos comidita No es mucha Pero algo es algo Y aquí no tenemos carne No tenemos nada más Vale Ups, cosecha Madre, hay un montón De cosecha aquí Aquí vamos a dejar Todo esto Esto, esto, esto Esto Y dejamos esto también Lo que es zanahoria Repollo Y esto me lo voy a llevar Realmente Y vamos a recoger La cosecha Eso tengo que llevarlo A la cocina Repollo y todo eso Bueno, tengo un montón De zanahorias, ¿eh? Para el palazno Para que nos traiga Luego cadáveres Vale, a ver Tenemos Ocho Ups Vale Ok 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 Perfecto Nos da para todo Bien O sea, lo he plantado aquí En lugar de aquí Vale, da igual Y aquí Pues hacemos más de esto Y lo que es el repollo Y todo eso Me lo llevaré a la cocina Que con eso podemos Hacer Comiditas, ¿no? Vale, fantástico Voy a tirar piedra de hogar Al faro Para darle el diario Tengo el diario aquí Uh, no tengo el diario aquí Tengo que buscarlo abajo Uf, llego a tirar teleport Sin el diario Y os juro, ¿eh? Me corto las venas Vamos a guardar la comida Vale Aquí está El diario del guardián Bueno, voy a irme a todo esto Vale, piedra El faro ¿Dónde está? El faro Vale, ¿qué pasa, bro? Darle el diario Maravilloso ¿Cuántas cosas importantes Debe de haber este libro? Fascinante Lleva mucho tiempo Sin sentirme tan vivo Entonces, ¿cómo puedo activar El portal de la colina de la bruja? A ver, tienes que fabricar Un láser espiritual Pero no sé qué es un láser Lo siento Tendrías que fabricarlo En el pedestal Que hay frente al portal Mmm Tienes que fabricarlo En dos partes Un emisor Y un barril Y aquí tenemos tres partes Del emisor Un espejo de orgullo Carbón de combustión eterna Y un tenedor salado Madre La segunda parte La segunda parte del texto Del libro está cubierta De una sustancia pegajosa Tendré que limpiarlo primero Creo que necesitaré Un poco de ácido Y herramientas de restauración Para limpiarlo Joder Ya nos piden más cosas Puff ¿Dónde puedo encontrar eso? Escribió que sus amigos Creían que todas esas cosas Se podían encontrar En la ciudad Mmm Esto no lo entiendo Pero escribió que eran El alma de la ciudad A mí todo esto Me parece brujería Magia Qué tontería Yo en tu lugar Empezaría con algo Que puedas ver En primer lugar Le echaría un vistazo Al pedestal Que hay junto al portal Después intenta llegar A la ciudad Y encuentras los objetos Vale, está el ácido Encuentra el ácido ¿Sabes dónde puedo encontrar el ácido? Dejé la alquimia hace muchos años Es una profesión sin futuro Pero sé dónde puedes encontrar Un poco de ácido Debería haber una anciana En el pantano Está loca Pero en el pasado lejano Vendía ingredientes químicos Herramientas de restauración ¿Sabes dónde puedo encontrar Las herramientas de restauración? Puede que ahí tengamos un problema Joven La Inquisición las destruyó todas Idiotas Creen que el pasado Solo puede traernos Dolor y maldiciones Pero creo Que aún podrías encontrar Algunas en el mercado negro Alguien con contactos criminales Podría ayudarte Sierpe, seguramente Desde luego No es calumbre indicado Debería hablar con Sierpe Vale, pues ahora Puedo comprarle papel Wow, uno de plata Por cada papel Y podemos comprarle tinta Y cosillas Pero vamos No tenemos dinero todavía Para eso Voy a darle El hacha de hierro Al pavo aquel ¿Vale? La de manzanitas Voy a darle el hacha de hierro Al... Esta no era, ¿no? Esta no se podía Oye, que está Rompela, tío Ya... Ya rompela, ¿sabes? Para lo que le queda La pobre piedra Que cada vez que vengo Le meto una hostia ¿Dónde estaba el leñador? Estaba por arriba A la izquierda, ¿no? Y así nos quitamos El hacha Esa es el inventario Uy, va ¿Y esto? Huevos frescos Receta, tortilla Y huevo frito Ah, mira Puedo comprar huevos Qué maravilloso Perfecto Así, de gratis Voy a buscar el leñador Que estaba por arriba Uy, este es nuevo, ¿eh? Hola, soy 3 Soy el guardián del cementerio Encantado de conocerte Sin necesidades materiales De madera Estaré encantado de ayudarte Sin necesidades materiales De piedra Puedes visitar a mi hermano Cory No sé Vale, no se pone claro Que son hermanos Comerciar Vale, este me vende cosillas Por si no quieres fabricarlas O te cuesta mucho Lo que sea Este vendía cosas Ven a la camarada Turba y residuos What? Vale, pues nada Estaba por aquí El tío del hacha ¿Dónde estabas? ¿Dónde estaba el tío del hacha, gente? ¿Dónde estaba el tío del hacha? ¿Está por aquí abajo? No Debe estar más arriba Debe ser por arriba Sí Me suena Aquí arriba, ¿no? Eh, eras tú Toma Estaría completada Te daré dos recetas Pasta y lasaña Eso será todo lo que necesites Para tal árboles Todo el día ¿Eres vegetariano? La carne es muy cara El truco está en los carbohidratos De liberación lenta Las lentejas tienen más proteínas Incluso Vale, lasaña y pasta Pues nada Hemos completado La historia de este tío Que es bastante irrelevante Eh, vamos a casa Es bastante irrelevante La historia de este tío Mmm, ¿qué hacemos ahora? Uh, tenemos que oficiar la misa Vamos a guardar todo esto Las manzanas Gente, a mí me gusta tener todo en orden Yo lo siento, eh Si os estreso guardando aquí cosas A mí me gusta tener las cosas en orden Ah, diez cuñas Una viga Espérate Diez cuñas ¿Cómo se hace la viga? Mira, vamos a hacernos una armadura A ver, ¿dónde se hace la viga? Pregunta seria Eh, cuatro de estas, ¿no? Igual me hace falta Banco de carpintería ¿Tengo un banco de carpintería? Sí Tengo un banco de carpintería Eh, yunque de madera ya tengo Yunque también Reserva, caballete Lugar para talar Todo eso lo tengo Sierra circular Hay que crear esto La sierra circular Para poder crear la viga Necesitamos diez piezas de hierro complejas Y ocho tablones Pues nada Esto lo voy a guardar aquí Esto lo voy a mantener aquí Espérate que sin energía no hago nada Voy a descansar ya, total Si el día bueno es el siguiente Para conseguir la fe Y con la fe hablar con la de la posada Vámonos Tenemos un montón de cosas por hacer Así que es lo que os digo Este juego a veces te satura, gente Vámonos Me siento renovado Pues sí Me siento renovado yo también Mmm Piezas complejas Diez piezas complejas ¿No pedían? Vale, vamos a hacerlas ¿Y diez tablones? Ahora miro Para hacer la sierra circular Y con la sierra circular Hacemos vigas Macho Mira lo que me consume la energía Las piezas estas Wow Ala, toda la energía Toda la energía a la verga A ver Quisiera circular Ocho tablones de madera Los tablones de madera Se hacían con corteza ¿No? Puede ser Sí Puede ser diez Si me da la energía, claro Vale, si me da la energía Fantástico Ahora tengo que ir a la misa, ¿vale? ¿Me tomo una gelatina verde? Si me falta energía me la tomo Vale, una gelatina verde Y tendremos que hacer la mazmorra otra vez Creo que me va a faltar carbón, gente Voy a tener que farmear carbón, ¿verdad? 355 ¿Cuánto carbón tengo? Seguimos haciendo lingotes Mira, puedo hacer lingotes con la chatarra De hecho lo voy a hacer Consume menos, creo Sí, consume mucho menos Vale, cinco lingotes con la chatarra que tenemos Y hacemos la sierra circular Sierra circular Eh, podemos ponerla Uy, te imaginas que hubiese cabido aquí Perfecto Ahí hubiese cabido, perfecto Vamos a hacer la sierra circular aquí Y a ver qué nos pide la viga Esa es otra Necesitamos una A ver qué me pide la viga Viga hace madera Uh Qué barato Pues es baratilla, ¿eh? Bueno, ya me entendéis Tres troncos Nos pide tres leños Bueno Me quedé sin energía Vale, voy a hacer una cosa No voy a gastar más comida, ¿vale? La comida la voy a guardar Ay, no, 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 no Espérate Vamos a ir primero a la misa Hacemos la misa Y luego venimos y dormimos Y ya mañana Vamos a la posada A darle la fe a la muchacha esta ¿Qué más sanabrias hay todavía? Esto va a ser Esto lo haré después, gente O sea, lo que es cementerio Cementerio e iglesia Creo que lo haré fuera de cámara Porque si no se va a hacer muy largo todo Vale Y cuando pueda Compra una oración de mejor calidad Puedes comprarla o hacerla ¿Vale? La oración esta que tenemos De más calidad Para conseguir más fe Vale Es que por ahora nos dan poco Claro, cuanto más grande es la iglesia O cuanto más decorada está Más gente viene Y más fe y más dinero Si al final, claro Cuanta más gente y más tal Pues al final te pueden dar Creo que te dan como cinco de plata Cada vez que Que venían, tío Vale Merci beaucoup Dulce hogar Vale, dormimos otra vez Me he puesto a hacer piezas complejas Y una puta viga Ala, reventado A dormir A dormir Vale Renovadísimo Vamos a terminar la viga Ok Tres vigas además Fantástico Pues vale Ya que tenemos la viga Nos hacía falta Una viga Diez cuñas Aquí ¿Y qué era la otra? Cuatro piezas complejas Cuatro piezas sencillas ¿Eran? ¿Eran piezas sencillas? Lo que me hacía falta Creo que sí, ¿no? Puede ser, gente Que son sencillas Ah, puedo ir a la mazmorra ahora, eh Ya que tengo un montón aquí de comida Y tengo el día muerto Ahí está Perfecto Ahora conectamos casa con iglesia Esto es maravilloso Voy a dejar las alas de murciélago aquí Y voy a dejar Uh, se me ve aquí El sumo este Esto es para guardarlo luego en la morgue, ¿vale? Pero como no tengo todavía nada en la morgue Llave del guardián Las historias Las vamos a utilizar aquí Y ya Tum, 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 tum Voy a desarrollar algo aquí Que me interese Esto me da rojo Mira, esto me da azul Ah, pero me falta ciencia Y todo papel Hay que graciar cosas aquí abajo Como por ejemplo Mesa de estudio, ¿no? Porque es la mesa que está ahí arriba Es la... Esta ya la tenemos Mesa de alquimia Molino Mesa, estante de alquimia Escritorio Hay que traer un montón de cosas, tíos Cortezas, tablones Pum, 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 pum Vamos a hacernos la... La mazmorra, va Vamos a hacernos el primer pisito Eh, ¿dónde estoy yendo? Se me va la cabeza Se me va la cabeza Igual estaría bien hacerme una espada mejor Además de una armadura, ¿no? Bueno Da igual, vámonos Tengo bastante energía, eh Con esto Además ahora sacaré más limes Limes Voy a hablar con Gunther Ya que he desenterrado al zombie A ver si me dice algo nuevo ¿Me dice algo nuevo, tú? Vale El polvo... Había una cosa que se llama polvo vital Creo que había que... Había que craftearlo también Vale, nivel 1 a la mazmorra otra vez Así que ya creo que lo tenemos explorado O sea, ya lo tienes limpio Y solo me queda el final Porque no es que sea procedural, ¿vale? Y no es que se resete cada vez que vengas Sino que tú lo haces Y llegas hasta el punto que llegues Te puedes ir y luego volver Y reiniciar... O sea, volver a empezarlo Como ya estaba antes ¿Cómo lo dejaste? Coño, no sé hablar Lo cual es bueno Se rompe Piesitas, cosas Vale Pues la energía que tengo Igual hasta podría hacerme el segundo piso, ¿eh? Ferier Eres malísimo, pendejo Buena No hay nada aquí, ¿en serio? Mira, semillitas ¡Vámonos! Bueno, es el día ya... De la encantía, cesta Voy a irme mejor, creo, ¿eh? Vale, este es el piso 2 Voy a irme mejor, gente Y ahora puedes Empezar por el piso 2 Está bien Terminamos el piso 1 Y ya haremos el piso 2 Son... ¿Cuántos eran? 15 15 es bastante Descansamos O nos vamos al... Vamos a la taberna Caballo fiambre ¿Y la muchacha? ¿No ha llegado? ¿Muy temprano? Tu, tu, tu Tu, 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 tu ¿Qué nos pedía el vino, no? Nos pedía vino Tengo que venderle más cosas Para subir a nivel 2 Igual es muy temprano Vale, pues voy a robar Ahí vienes, miras esta A ver el favor de alejarte de mí, ¿vale? Tranquila Como si lo fuese a violar o algo Qué bordes la gente Van con prisa a todas partes Mira el obispo, tío El obispo por ahí paseando Vale, pues demuestra seguridad Toma A ver si funciona Creo que me debes una disculpa No soy ningún hombrecillo Soy un guardia en el cementerio respetado Pero también soy un gran admirador Así que puedes llamarme simplemente Guardián Mmm... Puede que después de todo Tengas algo especial El contraste entre tu sucio trabajo Y tus modales Pues ya está ¿Estás riendo o estás llorando? Está riendo Encantado a conocerte, guardián No debes halagar solo mi talento Sino también mi belleza Me gustaría vivir algo bonito Vale, para preguntas Preguntar por cierpe Conoce cierpe en el sótano de la iglesia Pero no es muy hablador Tal vez puedas ayudarme A hacer un trato con él No se me ocurra Que en negocios normales Podría traerse alguien entre manos Con ese idiota taimado Ah, por cierto Mira, monedas falsas Si lo ves Hazme el favor de tirarle Esta moneda falsa a la cara Después vuelve aquí Y dime cuál fue su reacción Vale Preguntar cómo se consigue Un pasaje por la ciudad ¿Podrías ayudarme a conseguir Un pasaje por la ciudad? Sí, ¿y qué más? ¿Quieres que pase una noche Contigo también? Deberías intentar conocer Mejor una persona Antes de hacer ese tipo de preguntas Estoy confundido ¿Seguimos hablando Del pasaje por la ciudad? ¿O...? De ambas cosas Qué bobo Mira, como eres muy gracioso Uno de mis amigos Me dijo que a cambio De unos favores Y una cantidad decente de dinero Cierpe puede conseguirte Un pasaje para la ciudad ¿O fue el obispo El que lo arregló todo? Me lo he olvidado No, sé que fue Cierpe Vale, pues ya está Sencillo Así de fácil Esto es todo Lo que había que hacer Con ella por ahora Así que... Puedo dejarlo Puedo tirar Y dinero me queda muy poco Bueno, 1.59 Quizá debería ahorrar Quizá debería ahorrar Pensaba en comprar Más semillas Pero... ¿Para qué? Ese lo puedes quitar Para facilitar un poquito El acceso Pero... Como veis Es un poco irrelevante Hora de descansar Tío, el aceite de... Del... Del asno Voy a mirar, ¿vale? Eh... Graveyard Keeper Wiki Graveyard Keeper Wiki A ver, ¿cómo se conseguía eso? El aceite para las ruedas ¿Sabéis? Eh... NPCs El asno Donkey Vale, os lo digo enseguida Vale, Seed Oil Se produce en la prensa de vino Vale Prensa de vino Tiene sentido Y la prensa de vino ¿Cómo la fabricamos? A ver Supongo que es aquí, ¿no? Agricultura Puesto de destilación Barril Prensa de vino ¡Holy shit! Y el vino que es para Gary Todavía nos queda, ¿no? Insectos Voy a pillar esto Para recolectar polillas Ahora podemos recolectar abejas De los panales Nos pueden salir abejas Podemos recolectar polillas también Que las polillas donde estaban No me acuerdo Y mariposas Mira, ya se hizo la chatarra Fantástico ¿Qué podemos hacer? Podemos hacer... Hay que hacer vidrio Voy a poner a hacer vidrio, ¿vale? Porque con el vidrio Podemos hacer los cristales Estos que nos piden Las cosas de la iglesia Chatarra Cortezas Esto lo guardamos Monedas las voy a guardar La historia hay que ponerla Debajo en la iglesia Y las semillas Pues, ¿dónde van las semillas? Hagamos más Esto aquí Esto aquí Y la semilla también Nada más de esto Que cuando pueda Hago sumitos, ¿vale? Vale, gente, ¿qué hacemos? Un momento El astrólogo Ácido Diario Perfecto Sierpe Buah, podríamos hacer lo de sierpe Que hay que hacer la... Hay que hacer la mazmorra Para conseguir el cubo de sangre Y los clavos sangrientos Y además Lo de la señorita Encantías ¿Vale? Que es tirarle la moneda a la cara Las polillas ¿Dónde se conseguían las polillas? ¿Cómo es polilla en inglés? Traductor ¿Cómo es polilla en inglés? Polilla Gente Moth Vale ¿Cómo se consiguen las estos? Eh... Mmm... Ah, vale, 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 vale Vale Ok, ok, ok Ya sé Hay que coger flores De noche ¿Vale? Y te pueden salir Entonces, ¿qué nos queda? Sierpe Bueno, nos queda un montón para sierpe ¿Vamos a la mazmorra? Farmeamos la mazmorra a tope Para conseguirlo de sierpe Y cuando llegue Completamos la de sierpe Y completamos la de Encantías Creo que es worth, ¿no? Ahí está el zombie ahí tirado Venga, vamos a farmear Las mazmorras, gente Tenemos gelatinitas Tenemos vallas Las vallas son las que menos Le voy a dar utilidad Pero... Creo que al menos Dos, tres niveles más Podemos farmear, eh Con lo que tenemos Esto me llena la barra entera Va a nivel dos Suena, tío Joder Un poco de miedo, ¿no? Aunque igual debería Igual debería serme la espada La espada nueva Vale Que se junten Que se junten Joder Ahí perdí un montón de energía Mal, tío Mal invertida, la verdad Ahí he invertido mal la energía Un par de vallitas Creo que debería serme mejor La espada nueva, gente Voy a completar este piso Irme a hacerme la espada Y quizá armadura Si puedo Y vuelvo Vale, slimes Me están dando slimes Que eso es bueno Vale Perfecto Por ahora sencillo Aquí no hay nada Roto No habrá No habrá cosas En los estantes Nada En serio No hay nada En los estantes Uy, está bien Solo se pueden romper Los que estén ya Rotillos Los demás Están bien Esos estaban rotos Por si os lo estáis preguntando Vale, buena Tengo dos caminos Vale, ese es el final Así que vamos a hacernos el de abajo Un par de vallitas ¿Y el otro murciélago? ¿Qué pasa? Ah, vale Que se ha estampado Vale, no pasa nada Se ha estampado ahí Contra el candelabro Vaya genio Me han dado slimes Uh, siete gelatinas Perfecto Con eso podemos hacer sumitos Los sumitos de valla Regeneran un montón ¿Vale? Luego la que si Lasaña, pasta Todo eso Te da un montón Pero te hacen falta Un montón de ingredientes Toma Toma Todos a la vez ¿Qué es por aquí abajo? Madre mía Que pasillo más largo ¿Vale? Estupendo Terminamos el segundo nivel Pues creo que me iré Mira, cebolla Ya tenemos cebollas doradas Pues creo que Me he comido una gelatina roja Sin querer Hey, eres mongolo Bueno, pues ya que estamos Ya que estamos Farme un poco más Al menos el camino Este de abajo Ya que he gastado La energía Teniendo cuidado Porque me queda Muy poquita vida Uf, mi vida Tú Mira, me voy a ir Estamos en el piso Tres Voy a fabricarme La espada nueva Y debería serme También la armadura Voy a dejar esto aquí ¿Puedo hacerme Los sumitos? Sumitos Sumitos Gelatinas Gelatinas Mira, puedo hacerme Vale Puedo hacerme Más sumos de vallas Que me van a hacer falta Ok Tenemos el vidrio hecho Y este está a punto de terminar Ahí está Calculadísimo Pam, 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 pam Vale, guardamos esto aquí Se nos está petando, eh Esto y todo eso Hay que guardarlo abajo La semilla también Nah, descansamos, chavales Vale Creo que el clavo sangriento Y todo eso Igual está a partir Del piso 5, eh Porque va Va como por tiers ¿Entendéis? Va como por tiers Entonces igual Tengo que hacerlo El piso 5 De hecho voy a ir ya Ah, coño Iba a hacerme la espada No me he recuperado toda la vida Pero no importa La espada se hacía Aquí, puede ser ¿Dónde se hacía la espada, gente? En el yunque Tiene sentido, ¿no? Aquí está ¿Qué me pides? Cuerdas de cáñamo Ah, no tengo cáñamo El cáñamo hay que cultivarlo ¿Vale? Con el cáñamo Hacemos cuerdas Y la pechera ¿Qué me pides? Piel La piel se la quitas los cadáveres Si no me equivoco Pues nada No puedo hacer ni una cosa Ni la otra Vámonos a la mazmorra Antes de que venga sierpe Es que si no habrá que esperar Una semana más Así vamos a limpiar Estamos en el piso 3, ¿no? Hostia, 3, 4 y 5 ¿Me dará para hacer los 3 El tiempo que me falta? Es que ya va a ser El día de sierpe, ¿eh? Hemos limpiado por abajo Así que venga Vamos por aquí Uh, enemigos nuevos Mi vida Me la acaban de reventar Vale, polvo vital Y polvo ralentizador Y todo eso Eso es para alquimia, ¿vale? El polvo vital Creo que era para crear El sumo ese Para resucitar cadáveres Me acaban de quitar Un montón de vida Menos mal que tengo una poti, tú Espérate Tengo potis Joder Quita muy poquito La espada esta, ¿eh? Tómate la poti, tío Porque estás muriéndote Gerier Eres malísimo Pendejo A este paso No creo que me haga Los 5 niveles Es que si tuviera La espada Y la pechera Otro callo cantaría ¿Puedo extraer piel? Sí, puedo extraer piel Ah, pues lo tuve que haber hecho Desde un principio Con todos los bichos Con todos los cadáveres Que he enterrado Vale, buena Si lo hago con cuidadillo ¿Veis? Si lo hago con cuidado No deberían hacerme tanto daño Vale, perfecto Si lo hago así, sí Otro de gelatina roja ¿Puedo coger esto? Pues se me va remolacha La voy a tirar Que con la chatarra Al menos hago hierro, ¿eh? Y le saco provecho Coño, ¿cuánto bicho? ¡Jolí! ¡Jerier! Tío, putos murciélagos Qué asco dais Es que, ¿cómo? ¿Pero te quieres quedar quieto? Vale No me queda vida Voy a tener que irme Tendré que completar Lo de sierpe en otro momento Pero bueno ¿Y este piso, tío? Creo que si te matas No pasa nada Porque resucitas, ¿vale? ¡Hostia! Que estoy a un toque Que va, que va, que va Me toca ir, me toca ir Lo que no recuerdo Es si perdías algo ¿Te quitaban algo si morías? Eso no me acuerdo, ¿eh? Nada, voy a marcharme Voy a marcharme Necesito la pechera y la espada No puedo avanzar Sin pechera y espada Así que tendré que cultivar cáñamo Y tengo que extraer piel A cuatro cadáveres Por lo cual necesito La prensa de vino Para el aceite, gente Uy, ¿dónde estaba la escalera? Por arriba, ¿no? Por aquí Aquí Vale Y esta es la tercera planta Imaginaos la catorce y la quince ¿Qué pasa? Pues señorita Encantías Te envía esto ¡Pum! ¿Te digo que es una broma? Solía ser muy buena No, muy dulce e ingenua ¿Tú quién eres? ¿Un amante? Sí, estamos enamorados Nada, acabo de conocerla Y otro tiene comiendo de su mano ¿Qué típico? Pues nada Estoy buscando herramientas de restauración Tengo un trabajo para ti Nito Que encuentres unas herramientas De restauración Un trabajo Qué adorable ¿Quién te crees que eres Para contratarme? Tengo plata Te pagaré Nada, ahora mismo no Ni todo el dinero Para nada Si me ayudas a conseguir Mi objetivo vital Tal vez consigue ayudarte Como dicen los aldeanos Sería un quid pro quo Bueno, 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 bueno Bueno, bueno Deja de pedirme cosas Lo que te Mira, si le damos El cubo de sangre Y los clavos Conseguimos el sello real Vámonos A descansar ya No tenemos ni vida Ni energía Nos han machacado Nos han machacado ¿Quién nos vendía el cáñamo? Ah, el cáñamo nos lo vendía El tipo de De la miel Nos lo vendía El tipo de la miel Gente Con el cáñamo Hacíamos cuerdas Venga, hijo Me di ahora en la cama Joder, te han reventado, ¿no? Vale, pues Esto lo dejamos aquí Hostia, lo que tengo que guardar Es toda la basura Hasta que tengo en el inventario Los polvos estos Me cabrá todo aquí Con las alas de murciélago Sacábamos algo Que era un recurso importante Alas Los polvos estos Ok Vamos, todo esto va arriba Las historias Ok Perfecto Vale Ahora hay que ir por cáñamo, gente De hecho Lo que voy a hacer es Usar Faro Este me vendía la caña, ¿no? Me pedía Me pedía Los filetes de pescado ¿Puede ser ese? Vale, manzanitas Voy a comprarle cáñamo Al chalao este Bueno, me vende cáñamo O me venderá las semillas de cáñamo Es que si me vende Si me vende las semillas Perfecto Semilla de cáñamo Estupendo Pues voy a comprar Voy a comprarle 8 Vamos a plantar cáñamo Que es que nos va a venir bien El cáñamo, en serio Además, el cáñamo Creo que Cuando lo recolectas Te vuelve a dar 4 semillas Por lo cual es autosuficiente Si no me equivoco Vamos a plantar el cáñamo Pero antes Voy a robar Unas cuantas vallitas A mi todo lo que es robar Me encanta Todo lo que es robar, chavales Estupendo, eh Todo lo que es gratis Me gusta Todo lo que es gratis A mi gustar Vale, vámonos Así que pondré una sección ahí En la En la granja Entre comillas Para el cáñamo Ah, tienen que revisar el pedestal En la colina de la bruja Vamos a hacerlo también Vamos a revisarlo Que creo que también forma parte de la misión Igual no, pero bueno Que acá estamos Lo revisamos Eh, deja de merodear por aquí Primer aviso Solo estoy dando una vuelta Aquí no hay nada que ver Entonces, ¿qué haces aquí tú? ¡Es una emboscada! No, no No soy ningún experto Pero a mí no me parece una emboscada El inquisidor tuvo una pesadilla sobre un portal Y unos sectarios Así que ahora estamos aquí esperando a los sectarios ¿Qué sectarios? Unos sectarios malos, sin duda Están relacionados con las brujas Ayúdame aquí, Tom Son unos malditos sectarios brujos Quieren matar a nuestro querido rey Mmm, si ganan acabarán con el gran inquisidor Sí, perderemos nuestros trabajos A lo mejor tú eres un sectario No, no Soy el guardián del cementerio Ya me iba No puedo comprar el pedestal Mientras estén aquí Deshazte de los guardias En la inquisición de la colonia de la bruja ¿Cómo se hacía eso? Vale, no puedo ¿Y cómo se hacía, gente? Ya lo averiguaremos, supongo Creo que había que decirse al inquisidor, creo Había que convencer al inquisidor Y el inquisidor les decía algo y se piraban Creo No me hagas mucho caso ¿Esto se puede quitar? No Creo Dame 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 Fabricar más Uh, espérate ¿Las de cañamo las he guardado? Sí, ¿no? ¿Dónde están? Estas Semilla de cañamo Vale Uh, cosecha nueva Bien Vamos Cuando pueda poner fertilizante Vale, ¿se puede poner fertilizante? Algo de aquí Uh, turba Turba Vale, para esto valía la turba, gente Para fertilizar la tierra Y ahora nos van a dar de calidad bronce Ok Y aquí plantamos remolacha Aquí zanahorias Y aquí repollo Estas ya no me da Porque, bueno Podría plantar de semillas doradas De cebolla Vale, espérate Zanahorias Remolachas De esto Residuos Ya, ¿no? Tengo cuatro zanahorias Pues vamos a ponerlas Aquí eran estas, ¿no? Zanahorias Aquí ya no tengo para más Tengo para plantar cebollas Espérate Cáñamo Voy a ponerlo aquí abajo Bueno, voy a ponerlo aquí Esto es cáñamo Y la semilla dorada La cebolla dorada Voy a ponerla No sé ¿Dónde puede quedar bonita La semilla dorada, gente? La cebolla dorada Esto que sí, ahí abajo Mismo Tengo hecho Esto aquí ha hecho un desastre Turba Y plantamos las cebollas doradas ¡Oh, oh! Escabo Y aquí planto el cáñamo Bueno, el cáñamo Creo que no necesitaba Turba, ¿no? A ver Igual sí Vamos a ponerlo aquí Que sí Que sí queda como más geométrico ¿No? Acá ya va Vale, pues no tenemos Nada más que plantar ¿Seguimos haciendo hierro? Vale, dos lingotes más Con la chatarra Así consume menos Menos carbón Todo esto lo voy a guardar Tendría que empezar a darle uso Al repollo Y zanahor Y todo esto Y hacer cosillas Vale ¿Cuál era mi objetivo ahora? Voy a dormir Primero Para recuperar un poco la energía ¿Cuál era mi objetivo ahora? El cáñamo hay que esperar a que crezca Podría ir a donde la bruja ¿Qué nos pedía la bruja? ¿Nos pedía un caldero, era? Cloto Ayuda a la bruja a recuperar su memoria Cultivo una calabaza estrella de plata Vale, calabaza estrella de plata Entonces habría que comprar la semilla No tenemos dinero Filetes de pescado No tengo la caña Papel y tinta Oh, podría Podría fabricar cosas En la iglesia Ya que estoy así Más o menos como en un punto muerto Podría fabricar papel y todo eso Me vendrá bien además Para poder desarrollar cosas En la mesa de estudio Porque me faltan puntos de ciencia A ver, vamos a construir Batidora de mano, no Esto es para alquimia Mesa de alquimia tampoco Morino de alquimia tampoco Estantería de alquimia, no Quiero hacer el escritorio Y el estante de pergamino Necesitamos 16 cortezas 20 clavos Y 4 piezas Vale 16 cortezas 20 clavos Y 4 piezas 16 cortezas 20 clavos Y 4 piezas Vale 16 cortezas 20 clavos Posiblemente tengan que cortar madera 16 cortezas 20 clavos Vale, clavos Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Vale, pues vamos a poner a hacer lingotes, supongo Me queda poquito combustible, tío Me queda poquito combustible, chavales Vamos a cortar un árbol Que me falta un leño Bueno, me voy a cortar dos Este tengo ahí uno de reserva Ojo, ya me dan dos Ya puedo picar los árboles grandes, eh Con el hacha de hierro Ojito, estamos para bromas ya Tira por arriba Tira por arriba, tira por arriba, tira por arriba Vale Voy a hacer 24 de estas Vale, fantástico Pues tengo ya para la mesa Y la otra Uf, la morgue también hay que Hay que construir las cosas en la morgue Uf, tío, hay que hacer tantas cosas en este juego Vale, escritorio No lo puedo girar, lo puedo girar Vale, pues mira, escritorio cabe perfecto ahí Y el otro es estante de pergaminos Estante de pergaminos nos quedará bonito aquí ¿No? O aquí Aquí quedará bonito, ahí queda bonito Perfecto Aquí podemos guardar algo Nada Aquí podemos meter lo que es papel y todo eso, eh Las historias y demás Para ponerlo ahí Espera, dámelo Dame las historias Dame esto Y dame las cubiertas estas Creo que todo eso lo podemos meter ahí Historias, historias Realmente puedes meter cualquier cosa, eh Es como un... De esto, un baúl más Pero bueno Y aquí podemos hacer lo que es papel Mirad, con arena Los folletos Mira, nos hacen falta dos de pluma y tinta Y dos papeles Oración por la fe Oración por la prosperidad Vale, esto nos pide fe y demás Entonces, ¿qué nos hace falta? Notas No, esto no Para mejorar la calidad Necesitas historias de mejor calidad Y todo eso, ¿vale? Y también te... Con las ventajas que vas desarrollando también Papel en blanco Nos hace falta arena de río Tenía arena de río arriba Tenía arena de río en la casa Si no me equivoco ¿Me voy a despejar esto? Viga, cuña Sí Viga, cuña Y piezas Ups, me estoy equivocando de camino Vamos a despejar eso de la morgue, tío Y cojo un poco de arena de río Y la traemos Viga, cuña Y arena de río Dejamos esto aquí Dejamos esto aquí Esto aquí La viga la tenemos Una viga Una cuña Y... Oh, tenía que haber ido a hablar con el inquisidor, tío Tenía que haber ido a hablar con el inquisidor, gente Bueno, pues voy a por la arena del río Que está por aquí arriba O sea, se me acaba de pasar el día del inquisidor No me he dado cuenta ¿El obispo qué? ¿El astrólogo que me pedía? Ah, el ácido y las herramientas Joder No pedís ni nada, cabrones No paráis de pedir Pero a mí nadie me... A mí nadie me dice Heria, ¿cómo estás? Heria, ¿tú qué necesitas? Nadie, tío Vale, arena de río Voy a recolectar Treinta Eh Ah, vale ¿Se me ha roto la pala o qué? ¿Cuánto tengo? Veinticinco Ok Y voy a despejarlo de la morgue Y creo que iríamos chapando, ¿vale? Hemos hecho un episodio bastante guapo, ¿eh? Guau, tengo la iglesia hecha un desastre, tío Estaría bien poder ampliarla Para ganar más fe y más dinero Ah, hostia, tú Bueno, podemos despejar los dos Podemos despejar este Y este también Y aquí se pueden poner más cosas Aquí lo mismo, ¿no? Diez, una y cuatro Vale, pues tengo para todo, ¿eh? Tengo para todo ¿Qué pasa? Jerry, máquina Y aquí también hay que construir cosas, gente Camastro, lugar Pero bueno, esto hay que desarrollarlo todavía Y esto también tengo que repararlo Cuatro piezas y dos piedras, ¿vale? Cuatro piezas, dos piedras Diez cuñas Pam, 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 pam Cuatro piezas, dos piedras A ver, voy a comerme la gelatina verde esta Que me está ahí estorbando Esto lo ponemos así Ok Tenemos esas ocho Dos piedras, ¿no? Dos piedras, la viga Y me faltan las diez cuñas, creo Vale, perfecto Tengo para todo Tengo que farmear más leños Lo tengo todo, ¿no? Ya Esto, las cuatro Las diez Las dos Ok Vamos a guardar esto Ok Bueno, poquito a poco Cada episodio estoy avanzando mucho De verdad Poquito a poco estoy avanzando bastante Muchísimo más Que cuando jugué solo Coño, la energía ¿Hola? Lul Vale, pues por ahí se deslizan los cadáveres Diez, uno y cuatro Cuando llegue el asno Lo tira por ahí Y aquí se descompone Menos rápido Vamos Más lento Ala, despejado Ya tenemos conectado morgue con iglesia Iglesia con casa Perfecto Papel en blanco Venga, vamos a hacer esto Papel en blanco Dejamos la arena aquí Y dejamos el papel también Y con papel podemos crear ciencia, ¿vale? Si no me equivoco Descompone este objeto Te lo otorgará Dos de ciencia Vale Diez de ciencia Y con diez de ciencia Podemos desarrollar Por ejemplo El polvo mortal Lo estudiamos Polvo mortal Esto me da cositas Todo lo que nos dé azul Lo voy a hacer, ¿vale? Pero vamos Hay que desarrollarlo todo Absolutamente todo Esto me da azul Polvo vital Polvo caótico El sumo de zombie Ah, esto me Me pide feti Lleva de lipo Vale, pues ya está Esto lo volvemos a guardar Porque lo necesitaremos más adelante Para hacer las soluciones, ¿vale? Con esto hacer soluciones Y las soluciones las utilizaremos Para crear sumos de zombie Cosas así Sumos de resurrección Y no sé qué Para crear zombies, gente Pues Iría a la A la mazmorra Pero creo que voy a esperar Mejor a tener la A tener la espada ¿Vale? La espada y el chaleco Va a ser mucho mejor Con espada y chaleco Lo haremos mucho más rápido Y no sufriré tanto, tanto, tanto ¿Me puedo hacer algunos? Espera un momento ¿Levanta? Sumo de vallas Que quiero hacerme más gelatinas rojas Tío, las gelatinas rojas Recupera un montón Vale Vale, me hago seis gelatinas Qué rico Pum Y pum Vale, tres gelatinas Qué rico Ahora descansamos Lo dejamos a tope de energía Y a tope de vida Y chapamos, ¿eh? Otra horita de capítulo Madre mía Una hora cinco minutos casi Os quejaréis Creo que está bien Creo que la duración de una hora Está bien, ¿eh? Vale, pues ya está Se guarda la partida Y aquí lo vamos dejando Creo que una hora sí Una hora está bien de episodio Alguien me decía No, por favor Que son de dos de tres horas No puedo, ¿sabes? Y además Creo que sería muy pesado Dos horas de vídeo La gente se adelantaría y tal Yo creo que una hora está perfecto Así que nada Espero que os haya gustado el episodio Ya seguiremos Hay que terminar las mazmorras Y avanzar en lo que podamos Tíos Voy a mirar en la wiki Para ir acelerando un poco O sea, ir Tiro hecho Donde debo ir y tal Y farmear un poquito Fuera de cámara, ¿vale? Para hacerme la espada El chaleco Y lo que me haga falta Nada Nos vemos Chao Chao Chao